Era uno de los dioses más importantes y venerados de la mitología grecorromana. Su culto y misterios fueron de los más famosos y atractivos para los antiguos griegos y romanos. Sobre ellos se ha dicho de todo, desde que incluían el sacrificio humano hasta que eran sinónimos de las más desenfrenadas orgías. Hoy nos adentramos en la figura del dios griego Dionisio. Guioniso, llamado Baco por los romanos, era hijo de Zeus y Sémele o según otras versiones de Zeus y Perséfone. Se lo suele denominar como el nacido de dos madres, pues habiendo Zeus dejado embarazada a Sémele, llegó la relación a oídos de la esposa del dios del Olimpo, Hera. Esta se presentó ante Sémele disfrazada de anciana y le sugirió que le pidiese a Zeus que se le apareciese en todo su esplendor. Sémele le pidió ese deseo a Zeus, que se lo concedió y se presentó ante ella con sus rayos y sus truenos, dejándola muerta al instante. Para salvar al hijo, Zeus se lo arrancó de sus ardientes entrañas y se lo introdujo en sus muslos para terminar de germinarlo. Cuando nació, Zeus le encargó su cuidado al dios Hermes. En otra de las versiones, Dionisio es hijo de Perséfones y Zeus. Hera mandó a los titanes que mataran al niño y así lo hicieron. No obstante, Zeus llegó a tiempo para salvar su corazón y reconstruirlo. Sobre ese único órgano, el corazón, el cuerpo fue reconstruido en el vientre de Sémele. De lo que parece que no hay duda es de que es un dios que proviene de otra cultura, ya que es varias veces llamado como el extranjero. Esto también podría ser porque habría pasado su infancia fuera de Grecia. Dioniso era dios de la vendimia, del vino, del desenfreno y del teatro. Esta relación con el vino y la embriaguez hace que este dios se convierta en un libertador del cuerpo, haciendo que el ser humano se pueda deshacer de su ser normal y alcance otros estados de conciencia. Muchos han querido ver en él como un comunicador entre el mundo real y el más allá. Sus atributos en las representaciones suelen ser las uvas, la pantera, la piel de zorro, hojas de parra, la piña, hojas de hiedra y suele ir, además, acompañado siempre por alguno de sus seguidores. Esos seguidores eran su cortejo, denominado vulgarmente como los borrachos, que solían incluir aménades, ninfas, silenos, panes y centauros, entre otros. A este cortejo se lo denominaba ocultamente como el tíaso. El ritual de Dioniso no está asociado al seso desenfrenado y al exceso, como a veces se piensa, era algo mucho más profundo que eso. Se llevaba a cabo por una serie de seguidoras del dios que eran conocidas como las vacantes. Estas emprendían una procesión ritual por el monte, sin nombre alguno, que duraba varios días. Bajo las órdenes de las matronas, las mujeres despedazaban animales, imitando la muerte y renacimiento de Dioniso. Y tras ingerir bebidas alcohólicas y plantas alucinógenas, realizaban danzas desnudas, buscando la unión con el dios y atraerse la fertilidad. Las bacanales fueron una introducción de los ritos de Dioniso en Roma, sobre todo desde la vertiente sur de Italia. Con el paso del tiempo fueron prohibidos debido a su degeneración del original griego, pues se decía que en ellas, además de fomentarse el desenfreno, se planeaban también conspiraciones y crímenes. Dioniso tuvo relaciones con diosas y con mortales, por ejemplo, con Afrodita engendró a Príapo, Carites e Imeneo, con Circe a Como y con Ariadna a Enopión o Estápilo. A Dioniso se le dedicaron también las primeras representaciones teatrales y parece que el teatro podía tener su origen en la evolución de sus propios rituales, donde la expresión corporal, el baile y la danza jugaban un papel importante. Pues hasta aquí, amigos, nuestro discurrir por la figura de Dioniso, que es tan amplia y profunda que seguramente seguiremos tratándola en relación con otros mitos. Ya sabes, si te ha gustado nuestro vídeo déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte. ¡Gracias! ¡Gracias!